Este es mi Nogales, porque es mi ciudad, mi tierra. Aquí estudié, aquí trabajo, aquí vive mi familia, y aquí quiero quedarme. Aquí tenemos mucha gente valiosa, comprometida y trabajadora. Que se esfuerza cada día para vivir mejor, para alcanzar un mejor futuro para sus familias. Nogales es mucho más. Es ese cariño el que le tenemos. Es ese motivo que nos lleva a buscar una mejor calidad de vida. Es ese deseo de ser mejores que llevamos dentro. Es mi Nogales. Vivamos todos juntos esta ciudad. Porque Nogales es tuyo. Informes en www.nogalestuyo.com.mx